Canteamos Inagotable Abundante Perdonar Único Ser adorable Gloria a ti De demostrar Que los cánticos Celestes Te quisiera Cantar Entornados Por las puestes Que quisiste Rescatar Amazón Que le diviste Porque le tuviste Amor Ellas Te compadeciste Porque Dicimos Por favor Toma Nuestros Corazones Llenarlos De tu verdad De tu Espíritu Te dones Amores Y de toda Santidad Y a los De la obediencia Humildad Amor Y fe Nos ampare Tu presencia Tu presencia Provisión Se De tu Amor 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 Abundate 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 Perdonate 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 Mi voz Ser Adorable De tu De tu E Mi voz Amor Amor Amor